Listo, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa con Kevin Balanta. Vamos a iniciar con la primera pregunta de parte de Rodrigo Tobar. Adelante, Rodrigo. Gracias, Felipe. Kevin, ¿cómo estás? Rodrigo Tobar de Fox Sports. Pues después del triunfo contra Chivas hay varias cuestiones, ¿no? En el sentido de cómo llegan ahora físicamente un partido que se alarga, bueno, que se detiene por tormenta eléctrica. La dificultad también de jugar al mediodía contra Toluca y, por supuesto, pensar por qué la gente tendría, los aficionados a Gallos tendrían que estar convencidos de que se rompe esta racha de no ganar de visitante este próximo domingo. Sí, muy buenas tardes. Bueno, gracias. Agradecerles por la invitación. Sí, mira que jugamos un partido bastante cercano el domingo. Es un partido pues muy importante para nosotros. Hablando del partido contra Chivas, muy contento porque pudimos hacer lo que veníamos trabajando en la semana. Hemos tenido bastante tiempo para trabajar este gran rival. Sabíamos que era un equipo muy intenso, un equipo muy bueno en las transiciones y, bueno, creo que por ahí pudimos contrarrestarlos bastante en el juego que ellos son buenos. El partido que tenemos el fin de semana es un partido, como ya lo dije, complicado, con un rival que está jugando muy bien al fútbol. Pero, bueno, creo que nosotros venimos en alza. Venimos con una mentalidad muy positiva y qué más de venir de ganarle a un gran rival como Chivas. Sí, para nadie hay un secreto que venimos teniendo dificultades para ganar de visitantes, pero bueno, sabemos y estamos convencidos de que con el trabajo que venimos realizando, ya de que temprano se nos va a dar ese resultado afuera, ¿no? Que son los tres puntos y qué más lindo sería que este fin de semana con un gran rival y, pues, para acabar de cerrar una semana muy importante para nosotros. Si me permiten una más, Felipe, Kevin, en el plano personal, pues ahora fuiste reconocido por la Liga como uno de los mejores jugadores de esta jornada de media semana. ¿Cómo te deja este reconocimiento por parte de la Liga? La verdad, yo creo que es una pregunta muy importante porque estoy muy contento, pues, con la actuación que tuve. Soy fiel en mi trabajo. Sé que el trabajo te va a dar resultados, ¿no? Yo venía trabajando muy bien. Creo que por ahí venía, había tenido la oportunidad de entrar y lo había hecho de la mejor manera. Bueno, y el profe me dio la oportunidad de iniciar de titular contra un muy buen rival y la verdad pude hacer un muy buen trabajo, ¿no? También cuenta mucho el trabajo que realizaron mis compañeros, que es muy importante también para consolidarme como estar en ese once ideal, ¿no? Muy contento, muy motivado y, bueno, y para el domingo llego con mucha motivación y con muchas ganas de seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Muchas gracias, éxito. Igual a ti. Gracias, Rodrigo. Continuamos con Marcelino Fernández. Adelante. Gracias, Felipe. Kevin, buenas tardes. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cómo describes tu torneo? Llegaste a Gallos, estabas contemplado para tener un rol importante en el equipo. Sin embargo, tuviste este problema de lesiones. ¿Cómo te sientes ahora y cómo describes este proceso que has vivido en el equipo durante este semestre? Muy buenas. Qué pena. No escucho bien la pregunta. A ver, ¿ahí me escuchas? Eso. Ahí ya te escucho. Ok, perfecto. Bueno, lo que te decía es que cómo has vivido este proceso del semestre en Gallos. Llegaste y se te contemplaba como uno de los jugadores con un rol importante dentro del equipo. Sin embargo, las lesiones te han perjudicado. ¿Cómo te sientes hoy y cómo describes este semestre que has tenido con el equipo? Bueno, creo que, como tú lo dices, fue un comienzo complicado porque cuando empezaba, pues, llegué con muchas expectativas de sumarme a este gran equipo, a este gran club. Por ahí, iniciando el torneo, tuve una lesión que me dejó fuera algunas fechas, pero, bueno, siempre mantuve la fe intacta y el propósito claro a lo que venía aquí a este club. Creo que ahora se está viendo reflejado. Hay que seguir trabajando de la mejor manera. Y, bueno, las cosas se están encaminando, pues, como deberían, como lo he pensado. Como me preparo cada día, creo que están dando resultados, ¿no? Y, bueno, que más que todo, que se dio resultado el miércoles contra un rival muy importante que pudimos dejar los tres puntos en casa, que era lo que todos queríamos. ¿Cómo describes el ánimo del equipo a raíz de este triunfo contra Chivas, que se suma al otro en casa contra Necaxa? ¿Cómo describes este momento? ¿Y si crees que este envión que están tomando les puede servir para el cierre y buscar un puesto en el repechaje? Sí, creo que los tres puntos nos da una confianza muy grande, ¿no? Nos da una confianza muy grande. Sabíamos que estábamos en una posición bastante complicada, que necesitamos los tres puntos para seguir, pues, creyendo en una clasificación. Y, bueno, y se nos dieron las cosas. Sí, nunca paramos de soñar. Creo que cuando no se nos dieron los resultados siempre estuvimos la frente en alto de que en algún momento las cosas iban a cambiar. Pero igual teníamos que empezar a dar más día a día, que es la única manera de revertir los momentos malos, ¿no? Y, bueno, creo que llegamos muy motivados para el partido del domingo. Nos estamos dando cada vez más cuenta del potencial que tenemos como grupo o individualmente. También tenemos muy buenos jugadores. Bueno, y esperamos el domingo hacer una excelente actuación también. Finalmente, de mi parte, Kevin, ¿cuál consideras que ha sido el principal cambio de Gallos en las últimas semanas para comenzar a encontrar los resultados? Principalmente yo creo que algo muy importante es que cada uno de los jugadores que están iniciando y los que entran a sustituir a algún compañero nos sentimos líder en cada posición, ¿no? Que es lo importante. Primero nos identificamos por hacer la función bien, por hacer nuestro trabajo en cada una de nuestras posiciones, que ya lo colectivo ya viene de la mano con todo lo que hacemos individualmente para el grupo. Eso ha sido muy importante. Hemos cambiado mucho en la... Creo que la mentalidad es muy importante porque no veníamos teniendo buenos resultados. Pero, bueno, hemos cambiado nuestra mentalidad. Hemos venido trabajando día a día y las cosas están saliendo a flote, ¿no? Cuando trabajas de la mejor manera, yo creo que se obtienen buenos resultados como lo que empezamos ahora y esperamos que sigamos así. Gracias, Marcelino. Una última pregunta más para Rodrigo Tobar. Adelante, Rodrigo. Gracias, Felipe. Kevin, otra vez desde este lado, Rodrigo Tobar. Por último, preguntarte, Cristante hoy en conferencia de prensa reconocía que por estar en la parte alta de la tabla también había presión. En este sentido, te preguntaría, digamos, Gallos llegaría cómodo a este partido sabiendo que ahora la presión la tiene precisamente Toluca de no caer contra uno de los equipos que están abajo en la tabla. Sí, yo creo que es muy buena pregunta porque nosotros vamos con una mentalidad muy clara, ¿no? Se nos vienen dando las cosas. Venimos trabajando de una manera muy buena. Nos venimos entendiendo cada vez más. Y yo creo que este tema de la presión es muy importante y juega mucho, pues, como tú lo dices, para un poco, pues, para Toluca. Porque la confianza que nos dio estos tres puntos es muy importante. Muy importante y nos permite llegar muy... con un... con un pensamiento muy positivo que podemos ir a sacar los tres puntos afuera, ¿no? Que es lo que nos hace falta y creo que es la meta que tenemos todos nuestros compañeros. Esperamos que se nos den las cosas. Vamos a hacer que las cosas pasen y ojalá nos quedemos con los tres puntos. Vuelvo y reitero que es lo que todos queremos, ¿no? Seguir sumando para poder clasificar a este repechaje. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Tenemos una última pregunta más de parte de Gerardo. Adelante. Gracias, Felipe. Kevin, este último partido, ahorita que estabas haciendo la referencia contra Toluca, ¿podrá ser un parámetro? Tienen poco tiempo trabajando con el nuevo entrenador, pero ¿un parámetro para medir los alcances que puedan tener en este torneo ahora que, bueno, con esta victoria anterior renace la confianza en que puedan alcanzar un lugar en el repechaje? Sí. Creo que estos tres puntos nos cayó en un muy buen momento. Ya lo necesitábamos. Vuelvo y digo, para seguir con esa confianza, con esa convicción que tenemos, con ese objetivo que nos planteamos. El domingo no va a ser un partido fácil. Vamos a jugar contra un muy buen rival que viene jugando muy bien al fútbol, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos en alza, venimos afianzándonos, mejorando muchas cosas, fortaleciéndonos cada día más en nuestras fortalezas. y bueno, esperamos que ir a hacer un buen papel en Toluca, que es lo que queremos, ir a sumar puntos afuera, que creo que es lo que nos está faltando por ahí, ¿no? Y yo creo que no es imposible, no es imposible, simplemente es un tema de mentalidad, que sí lo podemos hacer y bueno, esperamos el domingo que se nos den las cosas. Gracias a todos por acompañarnos a la conferencia. Gracias, Kevin. Buena tarde para todos. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.